In the mix, DJ G-Bag No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores que no valen nada No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores que no valen nada No valen nada, no valen nada Amores sin sentimientos No valen nada, no valen nada Amores sin corazón No valen nada, no valen nada Amores sin sentimientos No valen nada, no valen nada Amores sin corazón Ánimo que escumbia Música ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora Y ella es una roba maridos ¿No lo ves? ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama Y ella es un caso perdido ¿No lo ves? Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas Con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca A una señora de respeto Como yo Ella es mentirosa Pues todo lo inventa Por tal de atraparte Mentiras de cuenta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime Quien te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo Radio cintia Radio cintia La vida que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla Siento dolor Por su amor No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita Ánimo que escumbia Ya no quiero sentir este vacío Ven, te necesito amor mío ¿Cómo pudiste lastimarme cariñito? Si me alejé de todo el mundo Para estar siempre contigo Te extraño Te extraño, quiero ir a mirarte No quiero sentir vacío el corazón Y no sé cómo olvidarme De los momentos que pasábamos tú y yo Te extraño, quiero ir a mirarte Te extraño, quiero ir a mirarte No quiero sentir vacío el corazón Y no sé cómo olvidarme Y no sé cómo olvidarme De los momentos que pasábamos tú y yo Y no sé cómo olvidarme Y de verdad te extraño Regresa a mi lado Desde San Luis Potosí DJ Giver Me fui tu gran amor Tu eco y tu voz Tu amanecer La compañera de tu ayer Te vi Mi alma y mi hogar Mi juventud Mi juventud Mi soledad Amé tu cuerpo Tu sonrisa Tus defectos Tus caricias Y ahora Otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Hoy se lleva lo que amé Sin pensar Sin pensar Que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Mientras otra ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermana Ba-ba-ba-ba-bala Y para ti ¿Vale? Quiero ir, quiero llorar Quedarme aquí, echar al mar Romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin volver la vista atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Y ahora otra ocupo mi lugar Otra duerme junto a ti Hoy se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Mientras otra ocupo mi lugar Otra duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermana Y nosotros somos Radio Cumbia Ánimo que escumbia Que por qué me enamoré de ti Te pregunta tan sencilla para responderse Mis ojos van a contestar por mi El amor y la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres misión, no eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Déjame ser ese pañuelo que se que tus lágrimas Cuando estás triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Que digas que me amas Haciéndolo una gota vez Déjame ser tu compañera En este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente Llegar juntos hasta la orilla Que ese amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida No sé cuántas veces Hice estupidoces Lo que viste no es lo que parece Parece, parece Tú rompiste el llanto Tampoco es pa' tanto Se sale a jugar Pero fue un rato Un rato Me enfurece Cuando me pregunta ¿Qué no es ese? Me desvisto cuando me parece Igual que tú me porto mal Pero a veces A veces Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando A que me hagan mierda En el amor Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando A estar sola Así estoy mejor Así estoy mejor No soy un santo Tú lo sabes No me aguanto Juego pero a ti te quiero tan Tú eres igual No lo vas a negar Algunas cositas No las queremos contar Me voy, me voy, me voy Me acostumbré a que así es el amor Al sol Así estoy mejor Así estoy mejor ¿Y qué más? Un rayo cumbi Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir con ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo No sé qué tal vez Esto te suena tío Pero no me pidas cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta Escribe tu nombre a medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvido de ti Que yo me olvide de ti Ánimo que escumbia Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal Te has vuelto tan indispensable Te llamaste otra mitad Y te quédate a mi lado Nadie te puede igualar Aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor De tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti Será un error Y nunca te apartes De mi lado Nosotros somos Radio Cumbia Que suena la cumbia papá Radio Cumbia Ya no llores por mí Solo que uno más en tu vida Ya no llores por mí No volveré Aunque me lo digas Ya no llores por mí Ya es demasiado tarde Como hacerte entender Que no puedes Engañarme Fue nuestro amor Un eterno sufrir de celos Pero aprendí Que contigo jamás yo vuelvo Ya me cansé Ya me cansé De vivir con tu desconfianza Se terminó El cariño que te guardaba No te encontraron mal O te voy a negar Si nos besamos Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos veces Dos o tres cariños Me ganó el tercer De que fuera a mí Hubo coqueteo Y fue yo que hacía No te encontraron mal No te encontraron mal Estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos Solo fue con uno Si andaba borracha Era culpa tuya Y al final de cuentas Uno no es ninguno No te encontraron mal O te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos veces Dos o tres cariños Me ganó el tercer De que fuera a mí Hubo coqueteo Y fue yo que hacía No te encontraron mal Estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos Solo fue con uno Si andaba borracha Era culpa tuya Y al final de cuentas Uno no es ninguno Desde San Luis Potosí DJ Jive Quizás Ahora estés pensando Poco en mí Tal vez te haga falta Para hablar Para reír O para pelear O simplemente para estar Conmigo Y yo Y yo Que hace un rato Trato De dormir La rica o coña Aguada Subir Y confesé Que hoy te extrañé Que te quiero Aunque tú no Me creas Te inventaré Un nuevo método De amar Que no te da Y que no compares Que no te da No ayudar Si alguien te falló No lo haré jamás Voy a ser fiel Voy a ser fiel Como el sudor Sobre tu piel Haber contigo Una nueva historia Que no has vivido jamás Un amor de dos Un amor de dos Un amor total Un amor total Rayo Pumbia Escucha solo Las mezclas de DJ Jive Decir tu quiero Decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen Del alma Y en mi alma Nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanzas Un amor Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra En un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos De olvido Y no se puede quemar Porque está hecho De fuego Ni perder Ni ganar Porque este amor Porque este amor No es un juego Sueños que son Amor Son sueños que son Dolor Yo necesito saber Si quieres ser Un amante Oye Tontín Oye Tontín Oye Tontín ¿Me podría complacer con una tundia? Sí, claro ¿Alguna especial? No, nada más Que esté buena Ok Y escuche Y baila esto Que esto Nuevo, nuevo ¡Gracias!